La consigna siempre fue la misma, descentralizar, por eso dos veces el pleno de la convención salió de Santiago. En tierras penquistas ya había desarrollado sus actividades y en Antofagasta, hoy termina una de las etapas más importantes del proceso constituyente. En las ruinas de Huanchaca, otro símbolo más de la promesa cumplida, las manos sobre este libro, el borrador de la nueva constitución, la idea de un nuevo Chile que podría ser ratificada o rechazada. Se ha construido la base de un estado regional y estamos acá también en Antofagasta. Se marca el término de una etapa y el inicio de otra. Muy emocionante, parece que fue ayer que fuimos elegidos, hoy se cumple justo un año. 103 sesiones de pleno, 10 meses de funcionamiento, 7 comisiones permanentes, 499 artículos aprobados. Estar dentro de los plazos, buscando dar respuesta a muchas de las materias demandadas, anhelos de las y los chilenos, no fue fácil. Pero finalmente ya está aquí, de la mesa directiva a las manos de las comisiones que durante las próximas cinco semanas y media deberán revisarla. Hace 10 meses, pero que hoy se hace realidad con la presentación formal del borrador de la nueva constitución. En este texto se materializa una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todas y todos pueden sentirse protegidos. Jornada que marca el fin de una etapa y el inicio de otra, porque el trabajo de la convención, como hasta ahora la conocíamos, cambiará y se dividirá en tres comisiones. Algunos venimos un poco frustrados, obviamente, por lo que fueron estos diez meses, donde nos excluyeron bastante del debate. Sin embargo, obviamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo pensando en todas estas tres comisiones. Las grandes decisiones políticas ya se tomaron, están expresadas hoy día en el texto, y ahora lo que resta son esas dos grandes etapas, más la tercera, que es la preparación, la redacción del preámbulo de la nueva constitución, que es algo así como su introducción. La de armonización velará por la concordancia y coherencia del texto, desde ordenar y estructurar las normas hasta la revisión de ortografía y gramática estará dentro de sus funciones. La de preámbulo redactará una introducción del documento y la de normas transitorias definirá cómo hacer el paso entre el viejo y el posible nuevo texto constitucional. La atribución de proponer al Pleno el mecanismo de transición, y esto significará necesariamente, mirando también la realidad presupuestaria y la realidad del país, ver qué cosas están primero y qué cosas están después. Lo importante es que los aspectos se cumplan y que sea de manera progresiva y paulatina. Tres comisiones que este lunes partieron sus actividades en Antofagasta y que se mantendrán en la zona por una semana en distintas comunas. Acá no había un reencuentro, creo que esta convención ha debido aún más a nuestro país. Y lamentablemente también hemos visto que en esta ciudad de Antofagasta se quiso hacer participación ciudadana. El objetivo de que es participación ciudadana no se va a cumplir en esta visita con una constitución que ya está escrita. La convención partió al primer día de la convención tratando de actuar lo que realmente discutimos y el gobernador creo que representa muy bien lo que la región estamos pidiendo para esta convención y sobre todo por el contenido de la nueva constitución. Son 160 páginas y en ellas todo lo que aprobó en este tiempo la convención. La bandera chilena deportada al documento que podría convertirse en la nueva carta magna. Importante el proceso que se inicia ahora que es que la Comisión de Harmonización y Transitorias podamos arreglar desde el punto de vista de forma del documento y establecer una transición adecuada, gradual para la implementación de la misma en el evento que se apruebe el 4 de septiembre. Un proceso que tuvo su origen la madrugada del 15 de noviembre de 2019 con un acuerdo por la paz donde distintas fuerzas políticas buscaron una salida institucional al complejo momento social que Chile vivía por esos días. El mayor de los éxitos, un corazón llenito a terminar la última parte de nuestro cometido. Una intención que dos años y seis meses después se materializa en esta propuesta y que a su vez podría convertirse en la hoja de ruta de todo un país.